para los que salen el cielo santo casa tu nombre señor gracias que podamos estar aquí en este culto señor bendice a cada estudiante que va a ir al año escolar bendígalos en la escuela señor bendígalos a los peticiones a cualquiera persona que está ahí solo tú sabes lo que necesitan señor sanidad señor bendice a cada persona que nos está viendo por la plataforma señor gracias a sus familias o en la escuela o en los trabajos señor gracias por esta noche señor y por favor señor bendice el resto de esta semana en el nombre de Dios Jesús amén